Actualmente se ve con mucha fuerza la idea de que la cultura es un elemento estratégico en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo de las personas. Es decir, la cuestión comunitaria, social y la cuestión individual y personal van de la mano, van en forma conjunta, ¿cierto? Acceder a la posibilidad de la cultura y acceder a la posibilidad de la educación permite acceder a la posibilidad de crear un proyecto de vida permite que los sujetos, que las personas se puedan insertar creativamente en sus comunidades y de esta forma se conviertan en ciudadanos útiles y productivos. Digamos que no hablamos de la cultura como una cuestión recreativa o de mero adorno sino desde un costado mucho más profundo y esta es la visión política que marcó la decisión de llevar adelante esta obra del Centro Cultural. Desde esta concepción política es que el Intendente, el Secretario de Gobierno toman la decisión y tienen la voluntad política y asignan recursos económicos para llevar adelante este proyecto porque consideramos que va a tener un impacto muy importante en la comunidad. Este lugar emblemático, como decía Héctor, emblemático para la comunidad que en su inicio tuvo una cuestión que tuvo que ver con desarrollo económico y productivo va a tener ahora una nueva función readecuándose a las cuestiones culturales y en este centro, como un poco explicó ya Isurieta desde el punto de vista de la infraestructura que también tiene mucho que ver esta primera etapa de la puesta en valor de lo que es un edificio histórico y es patrimonio cultural de la comunidad se van a desarrollar diversas actividades culturales y artísticas y van a estar dirigidas para los distintos sectores sociales, para las distintas edades la idea es que puedan venir los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos las personas de edad, de la tercera edad, personas con discapacidades personas de distintos sectores sociales, personas de la ciudad, personas de las localidades la idea ahora, digamos, la idea de hoy era compartir el avance de la obra el avance que es mucho, ustedes lo vieron en el video la obra se está trabajando intensamente desde hace ya varios meses y lo que se ve hoy, que es toda la nueva luminaria toda la parte verde que rodea la estación y toda la fachada queríamos presentarlo un poco a la comunidad para poder decir que lo que fue en un momento la presentación de un proyecto y una promesa se está convirtiendo en realidad, que va fuertemente impulsada la obra con la idea de que en los próximos meses se pueda finalizar y entonces, digamos, a la puesta en valor va a venir el desafío digamos, nuestro, de la gente de cultura, de darle vida ¿cierto? primero se lo va a poner en valor desde la infraestructura edilicia que fue pensada en forma conjunta entre la gente entre los ingenieros, entre los arquitectos y entre la gente de cultura, de la música, de la pintura del teatro, de la danza y en forma conjunta se hace esta primera etapa la segunda etapa va a ser darle contenido, darle vida la idea es que este centro funcione en todas las estaciones del año en invierno, en verano, a la mañana, a la tarde y a la noche van a funcionar aquí los grupos estables, municipales que hasta ahora no tenían un espacio propio tenemos grupos de teatro de todas las edades tenemos coros de niños, de jóvenes, de adultos tenemos ballet folclórico también en distintos grupos tenemos un grupo de integración por el arte con personas con capacidades diferentes así que la idea es que los grupos estables tengan aquí su lugar que además podamos armar, desarrollar, diseñar una escuela de arte que ya vamos a entrar en detalle en cuanto al contenido y a los alcances que puede llegar a tener desarrollar talleres, desarrollar seminarios, capacitaciones, clínicas para que todos puedan acceder a este espacio público este espacio público va a visibilizar la actividad cultural del municipio me parece que eso va a ser muy importante porque quizá ahora lo cultural estaba como más disperso más desperdigado en distintos espacios este va a ser un espacio fuertemente público abierto para todos y que va a visibilizar la política cultural municipal así que yo creo que bueno el día de hoy es un día de alegría y es una buena noticia poder compartir este primer estado de avance de la obra con toda la comunidad nada más